Que la paz y la unidad reinen sus hogares. Transportes J. Henry les desea a su clientela una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Recuerda Transportes J. Henry, calidad, seguridad y confianza en cada uno de tus viajes. Número de contacto 553 20 69 58 o al 99 22 00 17. Transportes J. Henry.